Grace, ¿me prometes que vas a estar bien? Sí. ¿Y tú le crees? Joel, este es un tema de mujeres, ¿ya? No te metas. No le hagas caso a Margarita. A Joel le encanta molestar. ¿Le cuento o no le cuento? ¿Qué? Ah, eso. No creo que sea conveniente. ¿Qué es lo que le tienen que decir a Grace? Alguna tontería. Seguro Margarita no hay que hacerle caso a Joel. Gracias por escucharme. Bueno, entonces cerraré el pico y nunca te enterarás de que, Ricolás, pregunto por ti. ¡Hala! ¿Qué has dicho? Nicolás, no, no, no ha dicho nada, ¿verdad? ¿Mentirosín? Sabes perfectamente cómo me siento, Joel. No tienes ningún derecho a burlarte de mí. No me crees, es verdad. Pregúntale a Andrea, que estuvo de testigo. ¿Eso es cierto, Andrea? Bueno, yo sí, sí vi a Nicolás y a él conversando, pero... ¡Entonces es cierto! Nicolás preguntó por mí. ¿Cómo fue? ¿Qué te dijo? ¿Estaba triste, contento, enamorada, ilusionada? Bueno, 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 me llamó por teléfono porque quería conversar y me preguntó por Grace y luego... ¿Eso hizo? ¡Ay, te lo dije, amiga! ¡Estoy muy feliz por ti! Chicas, chicas, tenemos que conversar. ¡Ay, sí, chicas! Creo que tenemos que conversar. Ya entendí. ¡Chu, chu, chu, sobrino! Es cuestión de tiempo, Grace. De acá que se te declare, pues... ¿No te parece que estás exagerando un poquito? Oye, ¿de qué lado estás tú, ah? Grace, a mí me encantaría que Nicolás y tú estén. Pero es nada de peros, Andrea. Nicolás está interesado en Grace. ¿Solo porque preguntó por ella? Bueno, para mí eso es más que suficiente. Pues para mí no. Pues qué más. ¿Por qué dices eso? Porque si tienes que estar intentando por ella, es que no estás exagerada. Las dejo discutiendo sobre mi vida. ¡Ay, Grace! Ninguna de las dos me ha preguntado qué es lo que yo pienso al respecto. ¿Qué piensas? Bueno, pienso eso. Pienso eso. Eso. ¿Eso qué? Nicolás preguntó por mí. Entonces, eso quiere decir que alguito de interés tiene, ¿no? ¿Alguito? ¡Algote! Grace, no seas tonta. Es tu oportunidad para mandarte. ¡Y con todo! Si yo fuera tú, Grace, andaría con más... cautela. Puede ser que Nicolás sí esté interesado en ti, pero no sabemos la magnitud de ese interés. Por eso tienes que ir tranquilita, porque si no se puede malograr todo. Recuerda tiempo al tiempo, así como yo. Recuerda todo el tiempo que me tomó conquistar a tu hermano. Eso te pasa por lenta, por si acaso, ¿ah? Porque si te hubieras apurado un poquito más, mamita, lo hubieras conseguido más rápido. ¿Eso qué quiere decir, ah? Que eres una lenta, pues. No te permito que me digas eso. ¡Te digo lo que quiero, eh! ¡Fue la lenta! Muchas gracias. Me han ayudado mucho. Pero ahora necesito estar sola para pensar qué es lo que voy a hacer. Recuerda, despacio se llega lejos. Mándate con todo, Grace. Entrégale todo. Bueno, no tanto. Mándate con todo.